Amigos, estamos con Pilar Suárez, que es candidata número 4 también, hoy en Fuerza Amigos, aquí en El Callao, y estamos aquí entreteniendo a todos los candidatos de El Callao Digital. ¿Qué ha parecido el recibimiento que el día de hoy ha tenido aquí hoy? La salud la va a salir allá. Muy apeloso, bastante emoción, ¿no? Porque es muy organizado, y sobre todo se siente, se siente ese calor malo. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo se ha decidido que una mujer ha decidido que vamos a incursionar en el tema de la política? ¿Cuál ha sido la motivación? Claro, yo he trabajado en Fiscalía, y mi función es Fiscal de Familia, dando las charlas a las fundas vecinales, me invitaron. Alguien me propuso, no dirigentes, doctoras, nosotros queremos gente como usted, que tenga que cambiar el El Callao. Dije, ¿por qué no? Asumir el reto y caramba, voy a trabajar, voy a hacer todo lo que es posible, porque el nuestro Callao cambie, porque si bien es cierto, aquí en el Callao no hay bandillazo, y en el Callao, aunque parezca mentira, hay bandas, y nosotros tenemos que luchar con derecho, tenemos que formar valores, recuperar los valores, para poder que cambie nuestro Callao. ¿A qué opinión le merece el tema de la conservación del puerto? Es un tema, su lección de apoyar, es un tema de que esto nos va a atrasar, nos está atrasando, nosotros queremos que todo lo salga, por eso es que también vamos a usar los proyectos de ley, para que nosotros entiendan nuestros puertos. Si es, palabras finales para todos los amigos del canal digital que nos ven a través de internet, el primer canal de todo el Callao. Así que confíen en nosotros, que nosotros al llegar al Congreso vamos a proponer leyes en beneficio de todo el Callao. ¿Algún teléfono, alguna dirección donde puedan venir a la gente? ¿Alguna campaña? Estamos en Jorge Chávez 1292, Jorge Chávez 1292, a la altura de la cuarta comisión 49 de la avenida Perú. Ya saben, entonces, amigos del TNP y yo, a todas las mujeres del Callao que nos están viendo, el pedido de abril, que es el número 4, porque no va a ser. Sí, vamos a estar ya por las mujeres, más que nada por las familias, no digo por las mujeres, porque también los hombres son víctimas de violencia, vamos a trabajar por las familias. Gracias, gracias.